Hola que tal y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Motion Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy voy a enseñarles algo que me vienen pidiendo hace bastante Que es como hacer un tracking de movimiento acá en Motion Quizás son términos bastante raros pero no se preocupen es muy fácil de entender Vamos a abrir el Motion haciendo clic acá y vamos a ver a que nos estamos refiriendo Bueno como pueden ver nosotros acá tenemos un fragmento de un tutorial que hice hace un tiempo Ya seguramente alguno de los de video y producción y donde básicamente nada soy yo ahí hablando Si seguramente si ustedes ven este canal deben reconocer este set y todo lo demás A ver como hacemos y que es un tracking de movimiento Un tracking de movimiento nos sirve para seguir el movimiento de algún objeto Y de esa manera poder generarle algún tipo de efecto Eso está muy muy bueno para hacer distintas cosas En este caso vamos a hacer el tracking de movimiento de mi cara De esta manera nosotros podemos seguir la cara y eventualmente agregarle algún efecto Ahora vamos a ver cuáles Bueno el Motion Tracking o el tracking de movimiento se encuentra entre los Behaviors Esto lo estuvimos viendo en el tutorial anterior Si no saben lo que son los Behaviors les recomiendo que lo vean Porque aparte en el tutorial anterior estuvimos viendo como hacer un efecto cámara en mano Y ese tipo de cosas así que está bueno Así que nosotros tenemos acá en nuestra library los Behaviors Y en este caso vamos a utilizar uno que está en Motion Tracking Tracking de movimiento Vamos a usar este que se llama Analyze Motion Analizar el movimiento Como ustedes pueden ver ahí en el preview Lo que está haciendo es analizar el movimiento de en este caso la cara del personaje Vamos a aplicárselo a este video exactamente igual que cualquier filtro Que cualquier cosa Ahí está Y nosotros tenemos ahora un análisis de movimiento ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a analizar mi cara Y de acuerdo a eso va a analizar el movimiento que haya en la cara justamente Así que lo que vamos a hacer nosotros es ir acá al inspector Y vamos justamente a analizar el movimiento Para aquellos que hayan hecho tracking en otros programas de efectos especiales Esto debe ser muy muy simple Lo que tenemos es esto de acá que se llaman puntos de traqueo O tracking points o tracker Donde nosotros elegimos un punto para analizar Y este tracker lo que va a hacer es seguir ese punto durante todo el video Para poder analizar el movimiento Lo que les recomiendo que utilicen es un punto muy contrastado Para que justamente el punto de traqueo lo pueda seguir fácil Y obviamente tiene que ser de la cara Porque no queremos seguir la computadora Tampoco queremos seguir esta cámara Lo que queremos seguir es la cara A ver probablemente cuando yo les dije punto contrastado Lo primero que pensamos son los ojos Porque son un punto que tiene bastante contraste Ahí está el ojo Y podemos seguirlo bastante fácil Pero hay un problema con los ojos Que es que justamente nosotros parpadeamos Entonces en algún momento voy a parpadear Y el punto de traqueo no va a saber más que seguir Porque ya no va a tener la referencia de la pupila Entonces ¿Qué otra cosa podemos seguir que tenga bastante contraste? Bueno, una buena es la nariz Porque la nariz, los agujeros de la nariz No se mueven nunca y tienen bastante contraste Entonces vamos a elegirlo ahí Miren, ahí está Vamos a elegirlo Como pueden ver nosotros tenemos el punto acá Y también lo podemos seguir desde acá Lo podemos ver mejor Ven, tenemos el tracker preview Y acá tenemos un track 1 Nosotros estamos en el inspector Dentro de los behaviors Se acuerdan que esto de acá es un behavior Lo digo por si alguien se perdió más o menos Entonces ahora nosotros tenemos un tracker Está bueno siempre tener cada vez más Pero en este caso para hacer el trabajo un poquito más rápido Vamos a solamente dejar uno Pero si ustedes quieren pueden agregar más Siempre agregar más trackers es mejor Mientras más tengan está mejor Porque pueden analizar de manera más certera el movimiento Fíjense, vamos a agregar uno para que se entienda Ven ahí nosotros tenemos track 1 y track 2 Vamos a agregar uno al track 2 Que es este de acá Y lo vamos a mover hacia Vamos a ver por dónde Hacia acá por ejemplo No al ojo porque puede parpadear Sino a esta parte Que si bien nosotros parpadeamos Esa parte queda exactamente igual Fíjense que si ustedes quieren Pueden moverlo desde el canvas así O pueden moverlo acá desde el track 2 Desde las propiedades de ese traqueo Ahí lo pueden ir cambiando También pueden cambiar el tamaño Que sea un poco más grande O que sea un poco más chico Esto les recomiendo que sea lo más chico que puedan Así es bien bien certero Si ustedes lo necesitan agrandar un poco Bueno lo agrandan como ustedes quieran Es para abarcar más espacio O para abarcar menos Cualquiera que haya hecho un tracking En otros programas como el After Effects O algo así Sabe muy bien a qué me refiero con esto Y entiende perfectamente de qué estamos hablando Yo estoy básicamente haciéndolo Para alguien que no tiene idea qué es esto Y que necesita justamente ayuda Entonces vamos a tener estos dos puntos de traqueo Y una vez que ya tenemos los dos seteados Lo único que tenemos que hacer Es analizar el movimiento Y fijarnos que esto funcione bien Entonces vamos a ir acá a Movement Analyze Y cuando nosotros apretamos acá Lo que va a hacer es ir todo el video Y nos lo va a analizar Ven vamos acá al principio del video Vamos a colocar las dos donde tendrían que estar Ahí está uno Y el otro A ver vamos a ponerlo ahí más o menos Tiene que estar dentro de todo Bien Ahí está Ahí tenemos los dos Y ahora vamos a poner analizar Entonces va a ir cuadro por cuadro Analizando el movimiento de estos dos lugares Donde nosotros hemos puesto nuestros tracking points Vamos a poner Analyze ahí Y veamos qué pasa Ahora esto suele tardar un tiempo Así que les recomiendo que se tomen algún café Yo esto ahora en un ratito lo corto Para que sea más rápido Pero nada Probablemente tarde bastante Porque justamente tiene que analizar el movimiento Como pueden ver De estos dos lugares que nosotros seteamos Como ven Hasta ahora lo está haciendo bastante bien Pero ustedes pueden llegar a tener algún error Y van a tener que cambiar el punto de tracking O puede llegar a haber algún problema Por ejemplo Acá arriba Ven que nos está dejando de trackear nuestra imagen Entonces nosotros tuvimos un problema ahí Probablemente tengamos que cambiar el punto de trackeo Porque este claramente no nos sirve En cambio el de la nariz Nos está funcionando bastante bien por ahora Vamos a remover el del ojo Ahí para que no nos moleste Vamos a sacarlo Vamos a poner el stop ahí Y vamos a remover este de acá El primero el que tiene el ojo Porque bueno Básicamente vimos que no nos sirve En vez de cambiarlo Simplemente lo voy a remover Así no tenemos problema con el resto de las cosas Simplemente para ahorrar tiempo Yo les recomiendo que se busquen otro Y que traten de hacerlo lo más certero posible Pero en este caso Como es simplemente para aprender Tenemos este acá Bueno ya tenemos analizada parte del video Fíjense que hasta ahí ya está analizado Cada punto pega bien con la nariz Porque la nariz es un lugar muy bueno Para este tipo de trabajos Entonces como pueden ver Cada punto está seguido Cada punto está analizado Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Bueno ya tenemos el movimiento analizado ¿Y qué podemos hacer? Bueno les voy a mostrar una cosa muy muy simple Que se puede hacer una vez teniendo el movimiento analizado Se pueden hacer un montón de cosas Pero en este caso vamos a averiguar una de ellas Vamos a traernos acá en el file browser Yo tengo estos anteojos Fíjense ahí está Que los encontré en internet No los hice ni nada Así que los buscan en Google Y los encuentran Entonces vamos a agregar estos anteojos acá arriba Fíjense que se ven bastante grandes Y vamos a hacerlos un poco más chicos Ahí está Perfecto Y vamos a ponerlos sobre el personaje Ahí está Porque quiero tener anteojos de sol Perfecto Entonces ahora tenemos nuestros dos anteojos Más que bien Ahí está Y esto puede que no funcione tan bien Porque bueno lo hicimos bastante rápido Pero si se toman el tiempo Les va a salir perfecto Bueno ahí tenemos los dos anteojos Y lo que queremos hacer ahora Fíjense que si yo le hago play Los anteojos se van a quedar en el mismo lugar Entonces bueno No podemos básicamente hacer nada Se nota claramente que no están puestos sobre mí Ahora lo que podemos hacer nosotros es ir cuadro por cuadro Y cambiar la posición de nuestros anteojos O podemos hacer que sigan el movimiento Que nosotros ya analizamos desde este behavior de acá Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros anteojos de sol Y para que se entienda vamos a hacer una recapitulación Vamos a sacar los anteojos Y tenemos este video acá que es el video solo Al cual nosotros le analizamos el movimiento de la cara Ahí tenemos este tracker O sea que tenemos dos capas básicamente Una que es el video Otra que es un behavior que analiza el movimiento de En este caso la nariz que nosotros seleccionamos ahí Y lo que estamos haciendo nosotros ahora Es aplicar este análisis a estos anteojos Por lo tanto los anteojos se van a mover Al mismo ritmo que se mueve la cara Creo que ya se entendió bien Entonces vamos a ir acá al library Perfecto Y vamos a agregarle un efecto Para que justamente nos sigan este análisis Esto se llama match move Este de acá se lo vamos a agregar a los sunglasses Ahí está a los anteojos de sol Y ahora estos anteojos van a seguir el movimiento De aquello que nosotros le pidamos Entonces vamos a ir acá a inspector Y le vamos a pedir que nos analice el movimiento De el analyze motion del video ¿Sí? ¿Se entiende? O sea le vamos a pedir que nos siga el movimiento De este behavior de acá Perfecto ¿No? Vamos a elegir esto de acá Entonces dice source Esa que nosotros le pedimos Y vamos a pedir que cambie la posición Y también la rotación Quizás no sale del todo bien Porque simplemente tenemos un punto de tracking Nada más Y eso nunca es muy bueno Pero capaz en una de esas Nos termina saliendo bien Así que una vez que tenemos todo esto hecho Vamos a ir acá a donde dice play Y vamos a ver si no funciona ¿Ven? Ahí justamente el movimiento Sigue a el tracking Que nosotros hicimos acá al principio Nosotros tenemos el análisis hecho Y ahora lo que pedimos Es que este sunglasses Estos anteojos de sol Se ajusten a este análisis que hicimos ¿No? Entonces vamos a ver Y fíjense como se van ajustando bien Fíjense ahí Nos van siguiendo bien el movimiento Y nos ahorramos tener que hacer Cada uno de los keyframes ¿Ven? Ahí está Adelante, atrás Se va moviendo de un lado a otro No nos quedó tan mal Aunque yo creo que Si hacíamos más de un punto de tracking Nos hubiese quedado un poco mejor Pero no importa Acá simplemente ya se empieza a ir Porque se acuerdan que lo analizamos Hasta cierto punto Y bueno Hasta acá más o menos funciona bien Les recomiendo que Si no les está quedando también Utilicen más puntos de tracking Cosa que haría más fácil Este análisis Y por lo tanto Haría más suave y mejor El movimiento ¿No? Entonces ahí tenemos Una de las cosas que se pueden hacer ¿No? Básicamente es eso Pero también podemos hacer otras Vamos a borrar estos Anteojos de sol Y vamos a traer Un texto Por ejemplo ¿No? Entonces vamos a ir acá A El texto Ahí está Y vamos a seleccionar un texto Vamos a generar un texto cualquiera Que diga Zepfilms ¿Sí? Ahí está Zepfilms Perfecto Entonces ahí tenemos un texto armado Vamos a hacerlo un poco más grande Desde acá Desde el inspector Vamos a hacerlo un poquito más grande Ahí que se note Y vamos a ponerle Un style Le vamos a poner Un borde ¿No? Entonces vamos a poner acá Un outline De color negro Este es simplemente para que Se entienda bien el efecto ¿No? Vamos a subirle el tamaño Ahí está Y ahí tenemos Un coso que dice Zepfilms bien grande Perfecto Y lo que queremos hacer Básicamente es Mover este texto de lugar Lo vamos a mover hasta acá Y fíjense que ahora Nosotros podemos hacer Que se mueva con la cara Entonces vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a ir acá al library Y vamos a aplicarle un match move Para que pegue Con el análisis que hicimos ahí Entonces vamos a ir Al inspector Y este match move Se lo vamos a aplicar De nuevo A nuestro Analyze motion De este video Entonces ¿Qué va a pasar? Se va a ajustar Al movimiento de la cara Vamos a ver que sale La verdad es que no tengo Mucha idea de que va a salir Posición y rotación Ahí está Vamos a ver que pasa Ahí está Fíjense como el video Se mueve con mi cara Y esto está bueno Para generar distintos tipos De efectos Ahí está Que se mueve conmigo Entonces esto Es para mostrarles Algunas de las cosas Que se pueden hacer Haciendo un tracking Pueden hacer un montón de cosas Pero bueno Básicamente esto es Para que se entienda De que O sea Cómo funciona este efecto Ustedes pueden hacer Básicamente lo que se les ocurra Está muy muy bueno el tracking Y puede servir para Un montón de cosas Esto básicamente depende De la creatividad Que uno tenga Yo les mostré Dos cosas que se pueden hacer Pero pueden hacer Muchísimas más Así que Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Por favor no se olviden De ponerme un like Ahí abajo Comentar el video Y suscribirse Para nuevos tutoriales Todas las semanas Recuerden que si tienen ganas De contactarse conmigo Para pedir algún tutorial En particular O lo que sea Lo pueden hacer muy fácil Van a Facebook, Twitter O Google Plus Y dejan su comentario ahí Para todo lo demás Tienen mi página web Que es www.cepfilms.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos estamos viendo La semana que viene ¡Gracias!